Capito el cuadro de labio, siempre fuiste un triunfador Capito el que depurrete, aprende a amar tu color Escuchando a los mayores, cantando de corazón Yo me subí unir al coro, de aquella vieja canción Viva la reforma, viva la alegría, y la simpatía de nuestro ideal Muchachos, cantemos donde brilla el sol Uno al esportivo y otro al capitol Viva la reforma, viva la alegría, y la simpatía de nuestro ideal Muchachos, cantemos donde brilla el sol Uno al esportivo y otro al capitol Hoy que pasaron los años, me llego a la emoción Parece que fue hace poco, que entonaba esa canción Cinco estrellas en el pecho Negro y otro al capitol, negro y otro al capitol Un mural esportivo y otro al capitol Viva la reforma, viva la alegría, y la simpatía de nuestro ideal Muchachos, cantemos donde brilla el sol Un mural esportivo y otro al capitol Muchas gracias Gracias ¡Gracias!